Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para ser roedores en Sony Xperia 1V. Por eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí en la pantalla buscamos la pestaña, perdón, información del teléfono. Por ahora abrimos esta pestaña, es la última de la lista. Y ahora más abajo buscamos Número de compilación, es la última información de la lista, y pulsamos el número varias veces. Y lo hacemos hasta que aparezca en la pantalla esta información. Después de eso pulsamos atrás y pulsamos Sistema, la pestaña Sistema que en este caso es la penúltima de la lista. Y las opciones para ser roedores se encuentran aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas si no quieres usarlas en un clic. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.